Policías antimotines estatales impidieron a más de 200 maestros del Frente Magisterial manifestarse frente a Casa Jalisco el sábado anterior. Los docentes salieron de la Glorieta Minerva y pretendían llegar a la Casa de Gobierno, ubicada en la Avenida Manuela Acuña, pero los elementos de seguridad colocaron vallas metálicas en López Mateos a la altura de Herrera y Cairo, lo que molestó a los profesores, quienes argumentaron que el gobierno estatal les violó su derecho a manifestarse libremente. La Subsecretaría de Asuntos del Interior dispuso de alrededor de 100 policías, 20 de ellos del municipio de Guadalajara, para bloquear a los docentes. José Casillas, vocero de los profesores, explicó por qué querían llegar a Casa Jalisco. Porque queremos hacer patente de que las carencias que hemos venido denunciando en educación pública en este estado tienen nombre y tienen apellido, tienen una ubicación concreta, por eso vamos ahí. Vamos a la Casa de Todos porque nosotros prácticamente nuestra casa ya durante el ciclo escolar son las escuelas más los que tenemos doble plaza y vivimos las carencias múltiples de baños en malos estados, la carencia de agua potable, aulas improvisadas. Por su parte, Juan Carlos Banderas, vocero del Frente Magisterial, censuró la actitud del gobierno de Jalisco y dijo que la marcha era pacífica, por lo que no debió impedírseles el paso a la Casa de Gobierno. Luego, se dirigió así a los policías antimotines. Por aquí no pasan, porque tengo que cuidar al señor gobernador para quedar bien con él. Para que pueda desayunar. Sí, para que pueda desayunar, aún sabiendo que el gobernador se va a reunir en Chapada con campesinos de la barca. Entonces, que no nos cuenten el cuento de Blancanez, que queremos a nuestro papá gobernador y que si no hacemos el trabajo nos van a correr. El secretario de Gobierno, Roberto López, en entrevista posterior justificó el bloqueo a los docentes, porque según él, los maestros iban con intenciones de realizar actos de vandalismo frente a Casa Jalisco. Porque querían hacer actos vandálicos y no lo vamos a permitir. Porque traemos la información. Desde el momento en que nos cierran una avenida, traemos ya la información. Son más los maestros buenos que los que quieren trabajar y a ellos se les ha atendido muchísimas veces, más de 60 veces. Y seguiremos dialogando todas las veces que sea necesario por la vía pacífica, por la vía del diálogo. Y esta es la postura del Gobierno del Estado. Los profesores advirtieron que nada les impedirá seguir adelante con la jornada de protestas previstas para el arranque del ciclo escolar 2015-2016. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.